Los datos del INE durante la última década nos están diciendo que somos muchas más mujeres universitarias que hombres. Sin embargo, porque nosotras no podemos acceder a tantos puestos de responsabilidad y dirección. Sabemos que es porque la sociedad ha asumido que nosotras debemos cargar con la triple jornada. Una de las consecuencias es la precarización del empleo. Por lo tanto, también a la hora de acceder a una vivienda lo tenemos mucho más difícil. Las mujeres siempre se han ocupado del puesto de cuidados, con lo cual han tenido en la sociedad unos papeles más o menos relevantes. Cuando hemos ido a la familia hemos tenido que pedir en nuestros trabajos que nos reducirá la jornada. Esto lleva a que ahora nos encontramos en las legislaciones con un salario de 425 euros menos de media. Las mujeres han aportado mucho a la sociedad y han creado mucha riqueza y ahora no se nos reconoce. Esto pues que hombres y mujeres tengamos todos los mismos salarios. A pesar de estar recogido en el artículo 47 de la Constitución, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental que no se cumple. Un derecho que se ve vulnerado especialmente en las mujeres, debido a las condiciones desiguales de las que partimos, mayor precariedad laboral, derecho salarial, también en las pensiones y esta situación se agrava en situaciones de vulnerabilidad y violencia machista.